¡Hola niños! Hoy jugaremos con una actividad que va a ser saber los números del 1 al 6. Yo sé que ustedes ya se saben los números, pero no es malo recordar de vez en cuando. Comencemos acá con mi cuncuna. Tenemos acá el número 1. Acá tenemos el número 2. Acá tenemos el número 3. Acá tenemos el número 4. Acá tenemos el número 5. Y acá por último tenemos el número 6. ¡Muy bien! Ahora comenzaremos con una actividad que yo les voy a ir mostrando. Manzanas. Y ustedes me tienen que ir diciendo cuántas manzanas yo tengo en mi mesa. Empecemos. ¿Cuántas manzanas tengo acá en mi mesa? ¿Cuántas manzanas tengo yo acá en mi mesa? ¿Cuántas manzanas tengo ahora en mi mesa? ¿Cuántas manzanas tengo? Tres. Tres. Tres manzanas. Muy bien. Ahora, ¿cuántas manzanas tengo en mi mesa? Tengo cuatro manzanas. Muy bien. Ahora, ¿cuántas manzanas tengo en mi mesa? Tengo cinco manzanas. Muy bien. Y para terminar, ¿cuántas manzanas tengo en mi mesa? Seis manzanas. Muy bien. Ahora haremos lo mismo, pero un poquitito más desordenado. Ustedes me van a ir diciendo cuántas manzanas yo tengo en mi mesa. Ahora, ¿cuántas manzanas tengo en mi mesa? Dos. Una, dos. Dos manzanas. Muy bien. ¿Cuántas manzanas tengo ahora en mi mesa? Tres. Tres manzanas tengo en mi mesa. Ahora, ¿cuántas manzanas tengo en mi mesa? Cinco. Cinco manzanas tengo en mi mesa. Y ahora, ¿cuántas manzanas tengo en mi mesa? Una manzana. Muy bien. Espero que les haya gustado nuestra actividad. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, niños! ¡No, niños! ¡No, niños!